Fue la oficina de Norman Foster que se puso contacto conmigo «Oye, Norman te propone que si os juntáis para hacer este proyecto, ¿puedes venir a verle?». Todos tenemos nuestros héroes de la infancia, ¿no? Y si alguien podía pensar que era Superman o el Capitán Trueno o Tintín, que has mencionado tú antes, bueno, pues Norman Foster es un poco mi héroe de la madurez. La propuesta es hacer un museo abierto, ¿no? Un museo que te invite al ciudadano, al turista, a cruzarlo, a penetrar, sin necesidad de pagar una entrada, ¿no? O sea, cosa muy distinta a lo que ocurre ahora en la actual Prado, en la que no puedes ir a consultar un libro o ver si compras una postal o un recuerdo o ni tomarte un café si no eres cliente del museo, has pagado tu entrada. El Salón de Reinos era la pieza más importante del Palacio del Buen Retiro. Es un palacio que construye el Conde Duco de Olivares para Felipe IV, el rey de España. Es un palacio en principio festivo y que utilizaba un antiguo lugar que ya había utilizado la Reina de Sabela Católica y posteriormente se había utilizado como lugar de retiro. De ahí viene el nombre y que a lo largo de la historia ha ido teniendo transformaciones, añadidos, destrucciones, añadidos o transformaciones. Trazo oculta, es decir, lo que queda del XVII está de alguna manera oculto y queremos volver a enseñarlo, volver a mostrarlo. Esa situación de condición abierta y transformador de un espacio público es algo que pesó en el proyecto, ¿no? Nosotros inicialmente sugeríamos una peatonalización inmediata del entorno del edificio y una pertenección más ambiciosa en el que esta pieza forme parte de ese campus, el Museo del Prado, en el que todas las piezas que están en él estén relacionadas en ese espacio público provisto a lo mejor de tráfico de coches y más grato al peatón. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.